todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta foto en el cual dice que no ha sido fácil y se pregunta por qué a ti, teniendo tu familia, tu novia y tus amigos, no sabes cuánto te extrañamos. Esto posteó en sus redes sociales poniendo esta foto de Octavio Ocaña. ¡Eso! ¿En dónde le dije? ¿En los lados cómo? ¿De lado? ¿Aquí de lado? ¡Agárrenme de lado! ¡De lado! ¡Así! ¡Eso! ¡Y cúbrase rápido! ¡Ay, ya valió, ya valió! ¡Y se descubre la panza! ¡Tírenme rápido! ¡Tírenme rápido! ¡Aquí de lado! ¡De lado! ¡Ay! ¡Eso! ¡Se cubre rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va ganando el señor! ¡Me va ganando! ¡Tírenle abajo! ¡Abajo! ¡Al estómago! ¡Duro! ¡Y cúbrase!